Buenas Buenas ¿Qué quieres? Jugar, pitazol, pitazol Nosotros vamos a la receta de un video que vamos a hacer Me gusta mucho A mi me gusta con huevo Si son buenas, eso es lo mas bueno que hay Me gusta mas En sopa me gusta poquito Con huevo me gusta poquito Sancochada Sancochada Vaya que vamos a echarles una caminata hoy Porque les vamos a enseñar Como es la entrada del invierno Porque hoy nos va a caer un gran chapuzón de agua Por eso salimos a dar la caminada hoy Y vamos Lejas La tina sale caminada y sin agua La tina sale caminada y sin agua La tina se la agarraron Le puedes enseñar lo que es el palo de papaturro Pero Se tiene que tener Turro Y el papa de ultimo Seguro que no hay Bien 7 minutos que yo voy aca El ultimo, aca de maranda Quiero ver Pone el Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta El palo eh Esta bien Bien Como que no Como que cojones con granitos de café Algo asi Aquí la hacemos Pero no es para nada Solo desplante Si sirve para respirar Porque le da vida al ser humano Pero para otra cosa no lo ocupa la gente para nada Creo que no Si es para madera o No este rapido se me jode Este palo de papaturro Este palo a profisio Y anda tirando la noche Porque se cunan las alas blancas Y no se miran Ah parejo si son la propia ley Ah este es uno de Coyol No se me quita No se me quita No se me quita No se me quita Ah hola Saludos para todos viajes No cuando tienen huella Jajajajajaj No se puede tirar a casa Aquí vamos En el campo De batalla Aquí donde Inimos aquí porque Aquí va a sufrir una catástrofe Un equipo llamado La Gata Pobrecitas no van a saber si suben o bajan Aquí fue Aquí Hubieron de todo un poco Nada que estaba tirando Van a estirar Aquí nuestros Escondites Allá andaba yo dándome vueltas de gato Y todos decían que yo no salía De ahí estaba La piedra Si 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 Ni los cortábamos de la Carla Mira a ver Dicen que una vez Dicen que antes pa A mi ya se me contaron la historia Y yo siempre que aquí les cuento la historia de la piedra Ah Dicen que una casita antes y viven unos viejitos En el bordo En un temporal no se que paso Dicen que la casa se cayó Porque es un gran barranco Se boronó la casa Y se fue Se la llevó la bestia La viejita Al otro barrio Y no hay donde velarla aquí En esta piedra En esta piedra En que la velaron Yo he escuchado Bien ya la he escuchado Pero Y usted siempre Medio Que le dicen La quiebra del muerto Le va a arahuñar Para que Le dicen La puerta La puerta Sí La puerta negra Historica Pero uno tiene que respetar Donde Alguien descop que pasó un ratito vaya y no, ya la dejo de pasar ya la dejo de pasar yo yo estaba contando que pasa de la noche yo paso yo le apuesto que ni a las 7 de la noche pasa aquí usted sola y una vez yo venía arriba como a las 6 y media y fue, no, cerrado, para de aquí en Pura a mi una vez me dijeron me dejó una muchacha que fuera por allá arriba los que asustaban a los vivos no los muerto y tenía que pasar por aquí y no pasé por aquí por allá pasé ahí pero pasabas, vos venía de noche de dejar productos y allá se me olvidó, no era loco de la puerta de golpe de niña mire, los vivos no asustan asustan los bobos los muertos los vivos no asustan no, no están descansando hay almas que andan penando sí así se llama un lugar que está que nadie sabe si si sube o baja que está en veremos si va a agarrar para arriba o para abajo sí me entiendes? esto se llama un lugar el limbo y esa alma esa alma que queda perdida en el limbo anda buscando que terenguito llevarse como matarlo de un susto pues y entonces por eso ellos andan así entonces este pasa aquí y la señora, Dios no lo quiera se ha quedado en el limbo ella anda buscando a quien agarrar a los que están sentados en las piedras ¡eh! Sí. Un brinco, un hundro, uno que anda predicando, uno. Uno negro. Yo estaba comiendo, estaba... Y de repente... ¡He leído todo dicho. Como es que dice? ¡Aleluya! ¡Gloria, Dios! Un día me yo estaba comprando un pastel en la nevería que estaba así, en mercada. ¿Para quién era? Para mí, usted. ¿Cuál Luis? Todavía negra Todavía no Vaya por ahí quedó el espíritu del yo lo perdido y lo está asustando Y fue a predicar detrás de mi Dijo aleluya Me sacas un brinco y te quedas por poquito y no me atrapaste Y el maestro queda por bregar Para ver si uno está en acción Si porque si uno anda concentrado Uno sabiendo que no anda haciendo cosas malas Ahí te puede ver gritar en el mundo o te asustas Encuentra a alguien que anda Con los nervios de punta y le despozole un solo A mí me asustó porque yo estaba comiendo bien tranquilo Cuando de repente De un solo lo dejas desmayado ahí El señor Moreno Moreno o negro como se dice Moreno Se dice Moreno No pero si te fijas Hay gente que tal vez toma mal la palabra negro Pero nosotros Hasta ustedes dejen de paja A los personas con morena nosotros negros Y no es que Es que supuestamente No hay gente que lo entiende mal pues Es que supuestamente Porque el verdadero nombre creo que es Moreno Y le dicen negro entonces dicen Supuestamente Trigueño Algo así Pero dicen que eso es racismo Entonces Es como faltarles el respeto No pero sinceramente uno le dice así Pero no le dice por faltar el respeto No pues si Y yo Que racista fui diciéndole negro Dima Todito la vida Aquí hay bastantes que le dieron de apodos Que no me llevo bien Si me cae mal Pero así como ustedes me dicen negra Yo no le digo negra No pero De aquí para allá es negrita la No pero De aquí para allá es negrita la vamos a decir Y cuando ella anda llamada Andaba a decirle un volado a la negrita A la negrita de la Jacqueline No voy a decirle No voy a decirle que me la grabé No No yo si deseara hacer de color De piel así Moreno Moreno Porque Mola Dígamos Aquí echaron un Esto fue lo que dejaron los guerrilleros Nos dijo la guerra pues Aquí echaron otra cosa Yo voy a buscar una chibolita Vaya Señores Señoras Niños Niñas Jóvenes Adultos Próximamente solo en Cines Aquí ve Aquí ve Nada que escondido Aquí ve De a Tres metros Ah Perdón No dije nada Vamos a hacer un San Guasal Que Estaba listo Vamos a quedar Decir que San Guasal de ti ya no vino hoy porque Estaba viendo la UEFA Champions League Cada vez que me voy a acostar cierro los ojos Y me imagino yo andando ahí Estaba Ya soñar No no Jajajaj Y la llantera Si duele No 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 duele Mira Esta ceñido Me quedo Mira esta ceñido Me quedo Mira esta ceñido Me quedo Si pero Van de volverla lejos Aquí esta ve Ah no esta ya falleció Ya Y el sol que ya la destruyó La terminó de joder Vamelo Vamelo Vaya Nos vamos Yendo porque Mira una gallina de llave No me voy a dar nada por un po El ne Se chanta el juego Yo le dije a los que me pegaron a mi y vos me lo pegaste Y este que esta ya tirado que es Un palo eh Yo te lo pegue guanchole en el burro Vernacha Vernacha Un palo eh Pura la tele La roja Se te quita el juego Se chanta el juego Se chanta el juego Vaya caminamos porque de verdad esta lejito donde vamos Vamos para Huachintongo Vamos para Huachintongo Vamos para Huachintongo ¿Ah? ¿Cuántos minutos ya? ¿Minutos? Sí Lleva 10 minutos Con 50 segundos Y 10 milésimas 10 minutos con 50 octavos Jajaja 10 minutos con 50 minutos ¿Ah? 10 minutos con 50 minutos Vamos para Huachintongo Vamos para Huachintongo Hasta entonces Allí esta peligroso Entonces Hay que guardarle muchísimo respeto al agua Se sienta el juego ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por la mata? Ah, aquella vez Jejejejejejejeje Esa vez sí fue Que aventura Inozvitos ¡Ay ay ay! en el próximo video voy a enseñar bueno mejor no nada de que ah voy a enseñar los raspones aquí están ve todo un futbolista profesional como da la casualidad que ahorita las canchas de fútbol no sirven si sirven va pero como no llueve no le llueve entonces la grama se seca o sea el zacate que tienen que nace y aquel día el hielo iba que parecía finadito Diego Armando Maradona por favor me dicen aquí para allá el diámetro de la portería y me pusieron zancadilla y mole ahí voló el zanguaza del hielo por un lado por favor me la chapea en la cara al jugador gracias los vamos vamos a volver al próximo video para ver el destino hasta donde lo dirigimos saludos saludos saluditos bien o sea bye saludos 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 saludos